Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. Lo más bello que vas a ver hoy. Soy la luz de este día. La única competencia a mí es el sol. Es verdad. Míralo ahí. No, 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 no es ningún malamboja. Ese es un reconocimiento que me ve con más luz que el sol. Eso es un correcto reconocimiento. ¿Entiendes? No es el laponismo como él. ¿Entiendes? Pues sí. Me hace feliz llegar a todos los hogares y por supuesto todo se da en el lujo de verme. A lo más caro, a lo más bello, a lo más elegante que tiene la televisión del país. Seguro. Lo más costoso. Sí. ¿Verdad? Ahí hay un político que se llama Guaidó. Ese es bueno. Oh, ¿dónde está metido? Guaidó. Guaidó tenía cuatro años ya siendo presidente de Venezuela en el exilio. Sí. Allá afuera. y estaba en Venezuela también porque nunca se le ha prohibido la entrada ni la salida. No, no. Oigan, qué cosa más extraña. En Venezuela no hay democracia, ¿verdad? No la hay. Pero a Guaidó nunca le callaron la boca ni le impidieron entrar o salir a Venezuela. No, no. Esto y sale como poder por su casa. Igual que lo de la oposición en Venezuela. Sí. Resulta que ese gobierno que tenía todos los ministros por sin función se gastó nada más y nada menos que más de 150 millones de dólares de las cuentas de la República de Venezuela. Mírenlo ahí, no soy yo que me lo estoy inventando. No. ¿Eh? Miren ahí, ¿qué es lo que dice ahí? Guaidó dice, fue él que lo dijo. Sí. Guaidó dice gastó casi 150 millones de dólares durante su extinto gobierno para no sacar por inútil durante su extinto gobierno. Sí. Y si Guaidó quiere saber cómo está su imagen y su estima solo tiene que ver los comentarios de su íntegra. Oh. Trapean el piso con él ahí. No hay un solo positivo. Si uno había visto un político que convocara más más rechazo que ese. Increíble. Porque la gente se cansó de esperar. Sí. Porque es bueno que se entienda que desde el exilio no se tumba gobierno. No. ¿Eh? No. No. Ningún gobierno ha caído por gente desde el exilio. Es adentro. Adentro hay que tumbarlo. Todos los que han tumbado es de adentro. ¿Verdad? Por eso pues ustedes ven mucho que salen, se van y desde afuera viven añorando algún cambio de gobierno. Bien. Vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Vamos a breve. Adiós. 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 Adiós.